amigos tengo que decirles un secreto tierras jordel si soy acumulador de no como el programa ese de la tele donde ya viven yo ya hasta la basura pero lo idiota se hace cuenta que está a mí aquí está todo los nintendos está todo en una pila de nintendo acá están todas una organización pero a la vez un caos organizado según yo según tú pero como sólo tú vives ahí no dependes de la opinión de nadie más no pues este volki ya fue a mi depa y lo vio hay lugar donde sentarse volki no recuerdo bien sólo entré a su cuarto y nos besa no no es cierto este pues tenías ahí que tierra estaba raro no tenías como un refri a la mitad de la es que hace poco arreglaron el depa el casero y el refri se quedó afuera no era la lavadora la lavadora pero ya ya tiene como decides tierra que sí y que no o sea como la haces para decidir que si guardas y que no guardas mira tengo tengo una mochila llena de goodies de videojuegos de eventos de méxico lo más impresionante son las cajas o sea tengo una haz de cuenta que te voy a explicar mi ley auto del cuarto entras a mi cuarto y está como un mueble donde están todos los juegos queremos representación render como está el cuarto y entras y están las cortinas están las ventanas hay una cortina y unas ventanas que no se pueden abrir ni ver porque hay una hay una que hay objeto hay una torre hay una torre de cajas de ediciones de colección o de cosas pero no está ahí tengo la edición de colección de mortal kombat 10 nunca he sacado el escorpio lo saqué y lo vi pero no tengo dónde ponerlo no te ha pasado que a veces tienes cosas tan escondidas que ya cuando las quieres agarrar como toda la parte de arriba está llena de polvo dices mejor no así así le pasó un trapazo pero hace poco descubrí que tenía la edición de colección de final fantasy este el type 0 y descubrí que la tenía y no me acordaba me pasó el otro día que finalmente pude hacerme de un de un gravity rush 2 y dije y me falta el 1 y me dice tierra no güey si lo tienes pues si lo compramos en los ángeles ya lo vi me puse feliz instantáneamente no te acordaba el que tuve repetido y porque no me acordaba fue este un de order de order de order el famoso juego que nadie le gustó pero que estaba chido hasta donde duró y tengo repetido dark souls 2 de xbox 360 tú como decides que tiras y que no tiras porque ves que fue el que es muy desprendido últimamente le gustan más los tenis que los juegos creo no así me gustan los juegos pero pero si no soy tan acumulador como ustedes si yo guardo ahorita tengo necesito poner repisas porque si tengo lo que me gusta es figuras tenis pero necesito poner repisas para poner todos mis fotos está como en cajas ahorita y mi novia es la que si ella así la va a balconear y si le gusta acumular y ya como que se lo he bajado él y tiene todo acomodadito o sea ella si tiene un chingo de cosas pero las acomodas en un lugar eso sí y este y pues no sé necesito repisas para acomodar mis figuras todo eso pero sí aquí ya llegó un momento donde dijimos ya ya nada cabrón ya pues hay que empezar a limpiar nadamos entre o sea que estaban las piñatas digo nuestra oficina es muy bonita que hay fotos de nuestras oficinas de tierra viejitas vamos a poner una aunque sea bonita va a ponerlas pero de aquí pero ya nada vamos entre cables entre las piñatas entre cajas de cosas que nos mandan de amazon cosas que nos han mandado cajas de cereal cajas de ser había una colección de cajas de cereal lo que es un caos y ya lo estuvimos hablando de cables es que aquí nadamos en cables no cuantos de cuantos mini usb y micro usb son como unos 20 hdmi no se queda si un día hay una emergencia si podríamos hacer una cuerda de cables así podría pasar a ver como muchachos como decimos todos todos somos parte del pecado no no solo ustedes como decidir que tirar cuando eres un pinche jugador jorder mira yo de morro o sea acumulador realmente debo aceptar que la cague o sea de morro una vez cuando me cambié de casa eran muchas cajas yo guardaba mis cajas de 64 y de game boy pero a la hora ya obviamente ya había algunas cajas que ya estaban pero o sea ya eran el puro cartón ya se deshacían seguir esa esquina de caja de juego que entonces mi abuela y mi papá tuvieron la idea de que para ocupar menos espacio doblarla doblarlas y recortarlas y entonces lo único que me quedé por ahí son como portadas de cajas de algunos juegos pero yo tenía 10 años para esa época yo era así que no tenía decisiones no tenía decisión y no valoraba o sea si valoraba mis juegos pero no pero a ver tierra no consideras por ejemplo el otro día me habló mi mamá y me dijo hijo ya te pasaste de verga y las cajas que tienes aquí de videojuegos están en una como en un closet ahí escondidón y me dijo ya esté ahí había una fuga se valieron madre tus cajas de super nintendo de nintendo y la chingada y de repente pensé que me iba a afectar un chingo y obviamente pues llega llega una edad adulta en la que es como que se apagó un switch y hay cosas que antes no te valían verga pero ahora sí te valen verga y esta fue una de esas fueron así como güey que chingados iba a hacer con esa caja o sea ponle que si quería preservarla me gustan mucho las cajas me encanta el diseño gráfico que tienen ellas pero también era algo de lo cual podía desprenderme porque no tengo donde guardarlo y también la verdad es que por ejemplo ahorita que hablamos de cajas ya cuando dije y perdí todas mis cargas de 64 y de gameboy color y de gameboy advance bueno si las guardé digo güey donde o sea no tengo la paciencia para volver a empaquetar todo ya no tengo ni el espacio sabes no no sabe uno donde donde guardarlas y en ese momento yo creo que lo que uno aplica es la de pues ya mi pedo pues pasó y ya este no pues jefa deja te ayudo a tirar no sé algo no se soluciona uno pero pues también ni que fuera uno gringo con garaje ahí repleto de cosas no tiene uno el espacio para eso tal vez los que tengo problemas es con con ropa por lo menos con playeras y con tenis o sea tengo un chingo de tenis yo creo que uno ya ni me quedan o ya están pero para llorar y los guardo o sea y están ahí guardado tengo unos porque converse de batman y que unos bicolores que salieron no sé y los tengo ahí y los uso pero el día que una vez este mi madrastra decidí así como a estos no los uses y ya los iba a regalar y así no 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 si me los voy a poner y me los puse una semana y no me los voy a poner o sea entonces nada más para entender tierra o sea todos tus tenis los y los conservas no todo o sea obviamente los como recientes ya sé si ocho años recientes hombre no super recientes ya no me crece super no tengo varios tenis o sea decir los o sea ya unos hay unos converse gris que este que ya los debería de jubilar porque ya está el de abajo ya se ha pisado tanto que ya la suela está como y digo llevo casi ya 10 años trabajando en la industria de videojuegos y las cosas que te llegan no además de juegos son son como llaveritos folders este por eso todo en una mochila un flyer o ediciones especiales de algunas cosas que solo son para prensa y la neta es que con el tiempo te enseñas a decir es no no sé no sé dónde pone uno su línea pero con el tiempo te como que haces una línea en la cual dices esto sí esto no y casi siempre es cosas que te gustan y que quieres conservar últimamente y digo porque ya estamos más rucos ese 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 pasa todavía otro otra capa de decisión que es la de güey esta madre estorba un chingo o esta madre para qué chingados la quieres o sea ya hay hay tantas cosas en el en el pedo este cultura pop que que realmente te vas desprendiendo poco a poco algunas cosas y nosotros somos este ejemplos pues también muy extremos no porque somos somos personas que tienen videojuegos que les gusta este tener en menos de cinco minutos cualquier consola para poder conectarla y jugar este x título hay hay obviamente muchos tipos de jugadores hay gente que para ellos una raspberry pi con todos los roms es suficiente también cada quien juega como como quiere pero también donde pone uno su línea donde de que como decides que tiras y que no tiras sol no pues ya cosas que veas que ya no te importan o sea a veces así me importa te tienes que poner a razonar de verdad me importa o no me importa yo la primera vez que fuimos a japón por la puerta guardé todos los flyers y yo también yo tengo la primera vez no y de hecho todavía están pegados en varias partes de la oficina y esos son padres pues es la primera guarda la gente que guarda el primer concierto de no sé quién no pero te va a pasar que yo antes guardaba porque no sabes me gusta mucho ir a conciertos de que las bandas que me gustan y guardaba los boletos o sea el ticket master el boleto hace poco que limpio un cajón a la hora que abro digo ah no mames mis boletos a la hora que lo veo ya están ya no hay ya ni siquiera se ve si se degrada la tinta la tinta se degrada y ya no se ve entonces dije no pues ya para que los guardo y los tire yo pongo ya un como en una balanza de cosas no es así como qué tan qué tan chido está este objeto no uno ese es un punto que tanto que tanta memorias chidas tiene este objeto más otro punto y luego dices que tanto estorba o por ejemplo que tanto puede apilarse con otros objetos es así como por ejemplo si tienes un si tienes una caja de skylander y la caja de skylander tiene un pinche es un blister que le sale así el plástico por acá y no hay manera de guardarlo en una caja y que queden como todos bien acomodaditos también lo que ya hago es lo abres a la chingada y dejas el puro pinche plástico pero poco a poco uno se va desprendiendo de esas situaciones o sea hay veces donde digo ya este flyer ya güey o sea te deshaces de esas cosas y siempre siempre por más que tengo arrepentimientos de niño de mi mamá me tiró x cosa siempre te sientes bien de haberte desecho de esas madres es un bagaje que a mí al contrario de morro de morro mi papá no me tiró tantas cosas entonces por eso hace poco tengo un cuarto o sea teníamos un cuarto de servicio en el depa donde un día decidimos decidí así que me voy a limpiar y empecé a encontrar o sea tenía cajas de juguetes viejos o sea pero juguetes así de cuando tenía yo cuatro años y que me gustaban mucho como los dinosaurios de cuerda pero guardaban las cosas en caja o eran de esos que metían en una bolsa de plástico todos los juguetes a como entraran de los dos o sea estaba esa caja separada del objeto a veces las bolsas con juguetes adentro de cajas güey o sea neto era un desmadre o sea porque no te deshacías de esas cajas que no tenían nada adentro solo solo el embalaje güey porque era más fácil mover todo en cajas güey pero hace poco que decidí a tirar cosas encontré o sea encontré que ya había guardado juguetes que ya está ya no sabéis tenía unos dinosaurios de cuerda de esos que le giras y caminan no mueven las patitas algunos dinosaurios ya sin cabeza güey sin cola o sea de que de mudanzas y de moverlos ya estaban rotos güey y yo los guardaba porque era como güey mis juguetes de la infancia y dije no pues ya se los tiré y cuando llegué o sea obviamente había cajas también de que dejó mi papá y dejaron mis hermanos empecé a sacar cosas como güey estos son trabajos de la primaria o de la prepa no mames que eso también guardas tierra el único que puedo decir hace poco encontré mi cuaderno de historia de tercera secundaria y eso sí lo guardo a ver pero es los demás los tierra entonces yo quiero entender una lógica o sea y digo no no es tierra el único en no se hagan bola de culeros es que uno le tiene aprecio a ciertas cosas güey o sea si le guardo y también si ustedes no son así no juzguen entiendan las razones por las cuales guarda pero sí que si tiras güey no pues hace poco encontré o sea porque mi papá también acostumbraba a guardar que los cuadernos de primero de primaria los de segundo y los de tercero y quien los va a valorar llegué así agarré y los empecé a ojear y me acordé cosas chicas como no mames no sé qué y al final los tiré todos agarré la casa completa y lo tiré y sólo guardé mi cuaderno de historia de tercera secundaria pero intentas deshacerte o sea por ejemplo que a medida que compras tienes que sacar por lo menos el mismo volumen no 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 es que también sabes que está el otro contraste que lo hemos visto en japón de que estos güeyes se compran cosas la como que la aprecian por un tiempo y es momento de venderla y están estas tiendas que aquí no hay esa cultura de venderlo usado y que así como ellos lo mantuvieron de que les dio tantas pues no sé experiencias de ese objeto vas y lo vendes y otra persona que va a decir ay yo me acuerdo que lo tenía de chico y lo compran pero lo tiene un tiempo y tal vez después de un tiempo lo vuelve a vender hay algunas tiendas pero si hubiera como buco que hubiera un mercado libre store y ese mercado libre store estuviera en zonas de la ciudad de este y en el sur te acuerdas en estados unidos había de amazon te acuerdas hay buco no pero hace mucho había de amazon había unas como tiendas amazon o de iva y no me acuerdo que eran cosas de gente o sea gente llegaba y dejaba sus cosas ahí como tipo buco pero creo que no les este aquí tenemos los tiengues pero los tiengues también son un tema de que tienes que ir cierto día y aparte de los puestos a imagínate yo te voy a contar una cosa o sea yo hace mucho comprar o sea me gusta mucho comprar discos de música de lo que sea y hubo un tiempo donde me aparte de las cajas y todo lo guarden estos como en estos álbumes de para guardar discos cuando me cambié de casa o sea cuando me cambié de casa y que tuve mi cuarto así como ya no mames mi cuarto lo quiero poner chido dije quiero mis cajas de cds y ya obviamente estaban ya los había tirado a la basura y me sentí muy mal y dije bueno pues el espacio y tengo un paquetito así de discos pero me siento mal de que no tengo mis cajas de esas cosas y no obviamente no estoy tirando juegos o sea no no otras cosas tiras como cosas que son como ya más así como a no mames un flyer que había en el pokémon center cuando fuimos a eso ya estaba anunciando a tirar omega ruby y alfa sapphire que traían una carcasa especial de un evento no mames o sea es tan padre está chidísimo pero ni lo vas tirando ese tipo de cosas por ejemplo hay cajas de juegos o de juguetes o de cosas que de juguete sobre todo que dices ya güey o sea neta ese ese pinche cuánto estorba es esa caja ha estado en el suelo cuánto tiempo ahí arrinconada según tú porque no se ve pero ese espacio cabrón y más o sea probablemente la gente que vive en casas tal vez no sufre de eso o tal vez si sufren de eso y abusan pero hay un nivel de jorder hace mucho yo conocía unos viejitos traductores de alemán o no me acuerdo que eran fuimos a su casa a saber una chamba y ese pedo y cuando entré en la casa estaba llena de estos archiveros como verdes que se guardan como contas hija pues chances son también este contadores no los viejitos guardaban recortes del periódico y todo eran carpetas esas carpetas eran puros recortes del periódico pero se depende de las generaciones pero pero hace cuenta que eso estaba ordenado y lo demás de la casa tirado de así la ropa a la mitad así como de como de la sala pero sus recortes de periódico si estaban no pues es que más bien yo creo que ya ordenaron eso y yo le dije no pues ya lo demás ya no tiene espacio pues ponlo ahí y ya eran cajas de cosas hacia la mitad de la casa o sea cosas que no eran pero yo creo que eso es común es como un extremo teniendo cajas en medio de tu casa alguien cuando ya dices hay cordes bien raros que son los que salen en la tele a bueno que son estos jordes que van más así como jordes de cosas en el refri y verga así que tú ves y que es gente que ves un chingo de toppers en el refri te dicen todavía está bueno eso todavía aguanta bueno no mames porque guarda porque guarda eso pero o sea imagínate ya llegar a un punto en el cual llegues a ese tipo de jorderismo que ya jordereas comida no pues ahí ya estás cabrón o sea yo puedo decir que lo que jordereado más son playeras a juegos puede decirnos que si somos jordes de juegos pero pues es mi hobby pero no te agüita o sea no te agüita a veces cuando ves por ejemplo eso eso ese elemento que te gusta un chingo pero no está bien acomodado no así así de que me duele me duele pero por ejemplo las playeras tengo ahorita encontré una playera de te acuerdas cuando iban a las escuelas con el wii hacer activaciones y tengo una playera de un macrosis de esas de esa activación o de un 10 que dice atomics de una playera blanca con unas rayitas azules y eso la tengo y decir recito así de que la tengo guardada pero está sonriendo o sea porque porque me recuerda esa vez que jugué y un chingo pero pero la playera ya ni me pero la playera ya ni me queda y entonces la la o sea ya te queda de ombliguera ajá la mentalidad debería ser wey pues si ya no me queda voy y la tiro pero no la tiré wey o sea por qué y por qué crees que esto nos pasa o sea y lo digo me incluyo porque yo también se acuerda se acuerda uno de cosas divertidas y pero o sea que qué crees que o sea crees que habría mucha diferencia de tenerla o no tenerla en sus ropas y que nos motiva a tener esos salteros de cosas este no sin espacio tal vez es esta flojera de limpiar wey o flojera de arreglar las cosas fíjate que a mí me me hizo muy bien digo en menos de un año me cambié dos veces de departamento dicen que esa es la clave ajá ajá ahí depuré muchísimas cosas bueno esos dos este cambios de depa es donde dices no mames que tenía esto más que y empiezas a sacar cosas y dices porque lo tenía wey lo tiras y empiezas y hay depuré muchísimas cosas que ya no necesitaba wey cajas de juguetes figuras este ropa un chingo así como dices verga nomás porque tengo tanta ropa si ya esto ya no me queda entonces a regalar de este a casas de beneficencia y cosas así y eso te regalo ropa pero hay unas que si guardo o sea que nunca me las pongo pero la o sea por ejemplo esto de dragon quest de tres que me regaló jorjito creo que no me la voy a volver a poner nunca pero la voy a guardar yo creo que creo que la prioridad número uno que tengo y hay veces que es tan fantasma que ni siquiera me doy cuenta es en hacerme juegos o sea a mí la cosa o el thing que más me interesa en este mundo es en obtener juegos y también no es obtener cualquier cosa o sea no es no es como que si ahorita alguien llega y me dice te regalo todos mis fifa se los acepto no se los acepto o sea más bien tiene que estar pero tiene que llamarme la atención pero también a veces ya se convierte en una actividad en el cual te te puede llegar a frenar a que en el momento en el que tengas tiempo libre decidir qué vas a jugar entonces ahí ya hay un pedo en el cual genuinamente y uno personalmente dice aquí hay un problema no o sea hay un problema en el cual yo no puedo decidirme qué jugar y tengo más juegos de los que nunca he tenido en mi vida o sea cada día que pasa tengo más juegos y de repente cómo puede ser que llegue el sábado por fin güey y no sabes qué y eso tiene que ver con que tiene uno tanto que le pierdes el sentido y te empiezas a hacer de un déficit porque realmente el juego se empieza a convertir en comprar juegos y tráelo un ejemplo así como medio reciente y es como te va a salir pokémon omega ruby alfa sapphire ahí voy güey tengo que comprar las dos versiones como siempre porque antes más morro si me daba te daba tiempo de jugar las dos cosas o sea yo de morro era así como hago jugar plateado y acababa plateado y luego empezaba dorado y era como agua ya las acabé y ya juntaba las dos no pero ahora compré alfa o sea cuando salieron alfa ruby y omega sapphire o ya lo dije al revés no omega ruby alfa sapphire compré las dos y obviamente sólo jugué una y la otra está ahí bueno pokemon yo siempre lo compro las dos ya también compró las dos pero te das cuenta de que hay cosas que compras y que si es la colección pero no la vas a usar o sea o sabemos que hay un problema o sea tierra sabe que tiene un problema yo sé que tengo tengo un problema inclusive folky a menor escala sabe que tiene un problema yo creo que también hay el tema un gran paso es estar consciente de lo que está sucediendo o sea por de dónde viene ese pedo probablemente todos sean son traumas deja deja tus traumas de infancia son consecuencias por ejemplo cuando cuando el ser un niño en cualquier clase social bueno tal vez los que son más ricos no sufrían tanto ese pedo y son más desprendidos precisamente por esa abundancia pero para nosotros que que ni siquiera para posicionarnos en cualquier punto digamos que nuestros padres tenían la solvencia para poder regalarnos en navidad o en cumpleaños x juego no todos esos meses que pasaban entre esas fechas llámese navidad cumpleaños lo que sea todas esas fechas uno estaba viendo revistas babeando queriendo todos esos juegos que nunca pudiste jugar obviamente cuando tienes dinero porque ya empezaste a trabajar pues por eso suben los precios de los juegos de super nintendo por eso ahorita los juegos de nintendo 64 están tan caros porque precisamente esa generación llegó al punto en el cual puede comprar todo eso que deseo de cuando era niño el pedo es que ahora como como le hace uno o sea todo eso es una consecuencia o sea todo es todo ese trauma de quererse hacer de tantas cosas es es justo poder compensar lo que se te negó cuando estabas de cierta edad güey por ejemplo yo te sabía de morro o sea estuve ya tenía mi papá me regalaba juegos y eso y una vez una amiga que no tenía pues así tenía juegos pero que no eran de que le compraran o algo así era súper fan de joshi story y entonces a mí se me hizo muy fácil dije ah wey pues me lo vuelve a comprar en papá no o sea no hay pedo y fui y le regalé el este le regalé el joshi story que menso y este pasaron los años güey y cuando empecé o sea siempre comprado yo regalé un conquer bad for the day ching en cesá yo también no tengo con que pero cuando empecé otra vez o sea no siempre he coleccionado juegos pero cuando empecé así como de por culpa de artemio y de score güey así como de ese juego lo quiero y empecé a ir a los tianguis a jugar cosas y empecé eran fines de semana era ir dos tres fines de semana al mes al centro a friki plaza donde fuera a ver qué juegos viejos podía ir como agarrando y un día encontré joshi story y sólo hay carísimo de mil baros no sé cuánto me costó 800 pesos una cosa así y así como no mames no lo tengo cuando pude haberle hablado por teléfono esta morra y decirle güey me lo da lo tiene porque tal lo tiene y decirle güey me lo me lo das y me lo había dado sin pedos pero fui y lo compré otra vez el orgullo de no hablarle a la ex no no es una ex es una amiga pero es una amiga pero fue así como de bien con ella pero fue así como de güey amigarrote amigas son amigos que ya ni juegan y que tienen botadas sus cosas pero ya es como no lo voy a comprar y ahí voy y lo compro pero te aseguro que tu amiga güey ni siquiera guardó esas cosas o sea tú crees que ella se tomó el tiempo así y juega este juego de sergio lo voy a arrastrar en mi vida vaya donde vaya pues no cabrón cuántas personas ya se les hicieron de tus chingaderas que les diste no pues el game más bien es uno así es uno el que no se deshace de esas mamadas y yo creo que es un buen momento muchachos no para que tiren cosas pero que sí consideren organizarlas porque organizarlas o moverlas de un lado a otro como le funcionó a polki es un gran ejercicio o sea es decir si tienes un cajón y ese cajón cuando lo abre ya ni siquiera cierra porque está lleno de chingaderas intenta poner ese cajón en cosas apiladas así como a ver lo que se parezca más a tamaño carta va en este lado lo que se parezca más a este tamaño de caja va en este lado de la chingada lo vas apilando una vez que lo tienes apilado y que tienes una visualización real de todas esas cosas es mucho más fácil deshacerse o inclusive poner en display cosas pueden poner en display cosas también está padre o sea es para un jugador es chidísimo poder tener un espacio en el cual pues se vea esto al tarcito esto al targo y así como de ahí sí pues ya si tenemos ese déficit como humanos y queremos compensar la muerte con hacernos de todas las cosas que según nosotros nos gustan pero que realmente son inculcadas por el sistema a nuestra ilusión de una personalidad está basada en nuestros cuartos de que según nosotros nos definen entonces es importante que ese lugar que supuestamente te define aunque realmente no porque repito todo es el sistema pero tú te lo crees que es padre estar en ese lugar que el sistema te creo es muy bonito bueno a mí me da mucho gusto pero por ejemplo yo cuando me moví o sea me moví de una casa a un saber a la casa pero igual tenía un huevito de cuarto no en guarda hay mucho tiempo guarde póster de pósteres que antes para dar pósteres es un pein y el mejor cuelguen los muchos no pero así sea con llegar pero ya era rosa llegó un punto donde era una cantidad de cosas cuando estaba la tienda de nintendo de la famosa tienda nintendo de insurgentes cada vez que comprabas algo o sea si salía un kirby si salía pokemon si salía tal cosa era tiro por viaje póster y pósteres bonitos y yo los guardé todo el tiempo como cuando tenga un cuarto más grande cuando tengo un cuarto más cuando tuve un cuarto más grande me di cuenta de que no iba a usar todos esos pinches pósteres güey o sea neta era un rollo como de este pelo güey ya parecía industrial de pósteres y dije ya algunos carcomidos porque tus bichos no es que el guardar pósteres es bien difícil por las esquinas que se van achatando horrible la ciudad güey literal fue y los tiré a la basura así completo el el pósteres que compré que en convenciones y que no sé qué los de goku de goku tenía hasta unos chiquitos ya de goku porque a mí me gustaba por tenerlos y como que me instigó que antes no había internet tan cabrón y era como tener mi galería de pósteres me ponía como a copiar y así empecé a dibujar y ahora el único póster que tengo en mi cuarto bueno aparte tengo mis mantas porque fue el que vio mis mantas de anime mantas de manita que tiene tengo una de las de shaman king te acuerdas de esas mantas que eran prohibitivas yo me acuerdo las primeras convenciones que yo iba veía esas pinches mantas así de dragon ball los scrolls y decía no me alcanza lo máximo que me alcanzaban eran unos naipes piratas de goku güey y el único póster de holograma te vas a reír pero el único póster pegado que tengo en mi cuarto y que me ha dado flojera cambiar desde hace mucho es un póster de assassin script 3 sabes que es lo mejor que podrían hacernos tierra y digo probablemente para barkis no porque barkis pues es bueno tener esta biblioteca para justo poder tener cómo crear contenidos para ustedes muchos o bueno por lo menos ese es mi pretexto pero ese es que sería bueno que como usuarios realmente nos encueraran y como puede ser güey que antes ibas y comprabas dragon ball 13 en bhs pirata güey y la consumidas güey la consumidas del principio a fin cabrón y ahora que tienes todo dragon ball a un clic de distancia cabrón como puede ser que no la consumen o tal vez si la consumen no sé yo hace poco tiré o sea tenía yo la costumbre seguramente si son de aquí de df ubican ir a comprar anime pirata en vhs no a metro zapata en dvds cuando todavía era o sea era esa época donde no pues no había no había en la región en presencia oficial pero hace cuenta que ustedes saben que el anime sale cada semana entonces estos güeyes que vendían los discos pirata en los esperaban se esperaban a que salieran 10 12 capítulos y te los vendían en un dvd y había unos que hasta tenían como un brand se hicieron brand de cajas piratas y todo eso los juegos piratas de play 1 los players con el logo de los pacers venían de china entonces alguna hace poco encontré mi caja de dvds güey y tenía pues toda la temporada la primera parte de naruto antes de que antes de que sea shippuden la tenía yo creo que como en 40 dvds así 40 cajas de dvds y dije güey no no o sea simplemente no puedo tener no yo ya piratería o sea en cuanto veo una caja de así de algo ya la tira se va a la verga yo anime anime pirata consumir porque no había otra forma de por ejemplo cuando te ves ese dvd que dice los 15 años de juanita que es tu prima si los he guardado ya tengo pues de graduación cumpleaños de pliavita no pues eso eso lo tienen papá de jorder en su sección de jorderismo en tu sección de jorderismo cuál es tu sección favorita después de juegos o sea o sea hay una sección de juegos de jorder o sea es que todos los juegos están en un lugar eso sí no pero o sea por ejemplo como divides el jorderismo tierra o sea divides juguete de juego o está todo mezclado no está separado no sí sí no 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 mames no podría tener todo en mi cuarto sólo hay juegos figuras de esas figuritas de no sé figuarts y nendoroids pero tu acomodo está basado en el espacio o está basado en que o sea como en mis gustos eso sí o sea si está basado o sea tengo una sección con mis cds de música donde está se da funk y un parque eso pero es como un cachito pero pero todo lo demás y está como a ti borrado y así es a la parte de juguetes todo en cajas yo cuando fui al cuarto de tierra así mira folken abre su closet y 5 de cajas de cosas de star wars se me brillaron los ojitos y yo como pero tienen mucho dinero pero no tengo donde hacerle disc o sea no tengo donde así si cambiara todo mi cuarto tendría que quitar todos los juegos y todas las no sé este revistas de club nintendo y de atomics y de cosas que compraba y poner solo star wars y no quiero entonces es tu parte probablemente más el tema de juegos no 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 juegos tienen más cosas de juegos que es de estar claro que yo vi lo de star wars y dije no me cierran qué cabrón es que la tierra no para yo creo que es de la gente más cabrona de colección de star wars nada tampoco o sea yo yo porque después de estar dentro y está bueno ya ortiz que compran siguen comprando cosas más pero de cosas de star wars pero si voltea pero si volteas a ver las colecciones de los tres o sea si ves lo de renzo y lo mismo de ortiz o renzo todo el departamento está esquineado de agua pero son cosas pero realmente no tiene un cúmulo de cosas o sea renzo son unos que también es muy desprendido a por ejemplo que seguramente si voy pronto a sus juegos de play 3 se los puedo tumbar güey no ya lo intenté quería hacerlo güey pero él sí es más desprendido porque si llegó un momento donde decía voy a vender esto voy a editar y vendía pero pero después se arrepentía y los volvía a comprar comentó de nada yo voy a recuperar todo lo que vendí güey y si lo recuperaba se lo volvía a comprar pero yo por ejemplo yo a mí me gustaba coleccionar muchas cosas de juegos y todo eso y llegó un momento donde tuvo un caos de inundación de goteras y eso mis revistas mis juegos mis consolas se fueron a la mierda y es donde esa madre me reseteó y me dijo sí ya me dije a mí mismo casi estás en velet sí y este pero es donde dije ya no puedo coleccionar porque me dolió tanto perder todo eso que ya esté como que ya no soy soy inmune yo sí llegué a un grado donde decía casas cuando empecé a punto tenía mis 20 juegos de súper que tuve de toda la vida pero ahorita tengo como unos 100 que fui jordeando juegos y decir que iba y así como no mames que no lo tengo y voy jordeando iba a casas de amigos a decir güey ya no seas tus cosas no voy ya no aplique era tan llorando más así hubo un momento en el que tuve como seis drinkas de haber ido con todos mis compas tapatíos es que güey en cuanto veas a tus compas tapatíos que estaban emocionados por su nueva novia verga en el mejor momento güey era era justo el momento de llegar a decirle oye güey este quieres esto no me lo das si güey no mames tengo ahorita 5 360 pero realmente míos míos que yo me haya o sea que eran míos míos son dos o bueno todos y el otro que lo tiré a la basura porque fue el que el que se chingó pero los otros han sido como de web ya no los quiero ah bueno el otro va medio tristeza no haberle poder no haber podido ayudar a manolo con un algo que no había estado muy cabrón porque me dijo llegó manolo y nos dijo llegó y nos prestan me prestas algo para jugar porque manolo manolo no es tanto de consumo de hecho yo creo que es el l es el más desprendido de todos y le dije claro güey llévate pues ahí tengo varios 3 10 tengo este x cosa y la chingada y fue me fue muy triste para mí ver que no tenía un solo juego de fútbol que darle uno solo así no no podía darle un winning viejo no podía darle o sea los únicos juegos que tengo de fútbol realmente son winning 11 4 y pro evolution o sea juegos que realmente también a mí me gustan o no sé este sega soccer slam o sea no había ningún juego de una plataforma contemporánea que yo podía ayudarle y no es como que le puede decir güey llévate un play en fifa 18 pero ya ella ya le va a dar a manuel le va a prestar un súper con internacional ya lo tengo ahí darle winning 11 4 no tengo winning 11 4 no mames tierra es que play pues tengo un winning 11 4 muchachos es el mejor videojuego de fútbol que ha existido en la historia me gusta más internacional super star soccer 64 neta pero a mí se me hace que más competitivo en un elemento o sea yo creo que ir por evolución está súper roto hasta cierto punto en competencia tal vez por el paso adelantado que rompió para siempre el videojuego rompió para siempre el fútbol de videojuego pero volviendo al tema de jorderismo yo tengo años sin haberme sin deshacerme de un videojuego yo también alguna 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 vez alguna vez sí dije pues quiero comprar porque quería comprar una edición especial no me acuerdo ni de qué y empecé a hacer como una pilita de juegos como de web pues unos fifas y unos ufcs y cosas así como que tuve y ya la mera hora los vi dije no tengo ganas de desprenderme de un ufc sí me desprende así como si no pero al final o sea o algo algo bueno no hay unas cosas como dead space titan fall que jamás hace poco me regalaron mi rosa en este un sims de pc y más efecto ahí lo tengo de maxis ahí tengo un sims que me regalaron pero alguna vez se burlaron de mí porque agarré un world of warcraft y si nos regalaron un world of warcraft este en un evento alguien quiere este world of warcraft que era el puro disco y la llave y me lo quedé y ya ni sirve necesitamos que aquí frente a la gente frente al público y a la audiencia nos digas que vas a tirar cosas no yo me comprometo intentó lo he intentado he tirado que hay que estar ya un bazar imagínate también muchachos ustedes van a tirar cosas mejor háblenle al tío bar que recibe todos este hay que poner ya cosas en kichín para vender de que no necesito así en la playera la mesa ya la vamos a la mesa a partir de un peso muchachos esta mesa yo la odio yo ya quiero una nueva el sillón rojo también descarapelándose ahí es nada más por oye cómo puede ser tierra que pinches ediciones especiales de octopat traveler pero el pinche sillón ahí este que es como 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 compras tenis ropa y calzones todos rotos los tiro la basura tengo colección de peluches de anime colección de revistas club nintendo puedo asegurar que desde el 98 a la última que salió en méxico sólo me faltó una de las que vas a hacer con él de las va a firmar vos rodríguez tengo una firma las vas a enmarcar pero la zona me gusta para que veas con dorado hace poco que limpie porque es así así ha limpio mi cuarto que si lo aspiro y le pasó ahí este trapito para que el otro día esté trapo trapo en el pedazo de tela mojado para limpiar encontré viendo mis revistas de club nintendo y agarré una viejísima y me puse a ya se tierra te reto algo a ver el reto a ver vamos a hacer algo en instagram que se va a llamar algo así como el gol del challenge o un mejor nombre todo saber que como le ponemos desacumulando de sac no puedo ver desacumular no se puede cada semana vamos a tirar algo y lo vamos a instagram y si alguien es lo que quiere alguien lo quiere pues ya nada más el envío y nos deshacemos de las cosas de un uno a la semana tierra de qué a cuándo tengo que buscar tal vez sea se arma un mame en el cual más gente se sube ese mame o sea tengo que buscar que es que en esta tierra sabes que tienes cosas que tienes que deshacer de ellos solo por decir con que me des con que me des una cinta diurex y me digas ah bueno eso sí le tiro pero por eso a cualquier cosa pero lo más chido va a ser que en instagram es que la gente te va a decir que pintero que por eso o sea porque hay otras cosas que ya ya depuré tanto pero tengo muchas cosas aunque no lo crean muchachos esta semana lo primero que lo primero que voy a dar vamos reorganizando todo lo va a dar a puni por encontré un carrito y un arnold schwarzenegger no que puni también le entra al de la puni si es de escorder pero tiene muy acomodado pero él sí tira cosas le va a regalar a puni el carrito y el muñequito de last action hero de ayer se lo prometí no se va a llamar hashtag acumulador challenge desacumulador no hace como le ponemos ahí cuando invitamos el vídeo vamos acumulando hasta que tal cual voy a tirar mis dos atarys por ejemplo al huevo tienes que deshacerte de cosas yo también soy tierra es un amigo acumulador el que te va a ayudar no puedo y y aparte esas cosas que desacumules me las vas a dar a mí y yo me las voy a quedar diciendo ya obviamente nos pusimos a limpiar aquí y si te das cuenta de que a veces este suaxitos que dan publishers este que son de coasters los tienes ahí toad bags de esa telita que es como desechable de eso sí tengo lo tenías guardado de esos tengo un putero allá de si va a tirar o sea está y va a ser un mame que te va a ayudar ahí en instagram la gente va a tener interacción contigo tierra va a estar chido desintoxicación y vean esta cara realmente yo tampoco quiero deshacerme de nada de cables tengo un chingo de cables que quiero tirar es más tal vez se pone tan bueno que en diario empiezas a tirar cosas tierra no diario no se va a llamar un jabón a listo sábados ha de tener hasta colección de jabones de mano que hacen así los van a puachurrán no no bueno eso eso sí es en mi familia normal que ya cuando el jabón está muy este viejo si hacíamos como una bola de jabón para o sea para lavarnos las manos el desacumulador es realmente algo que nos va a servir muchísimo a la gente prendernos lo voy a intentar y es más de ropa sobre todo ropa yo tengo ropa que ya yo tengo unas playeras tan vergas que ahorita ya me quedan yo antes este cada mes que me cuando mis sueldos viejitos era comprar en tres les ve tres les y design by humans era cuando me iba bien comprar mínimo cinco playeras y todas las playeras pues mira por obvias razones ya no me quedan pero ya estoy a dieta ya estoy a dieta es que nos dejamos la papada ya es que todas esas las de tres les y las dice serán de colores y ahorita era la chicha no deja usar colores yo si mira llega una edad donde el cuello se revela y ya no existirán aquí está dragón pues yo te regalé esa de dragón 11 que por cierto ya estamos a días de que salga oigan muchachos seguiremos con el tema de acumular y también de deshacerse de cosas pero fíjense que nos despertamos así tempranito no tempran me encantan esos días me fascinan los días en los que te despiertas y hay algo que te llama la que te dice creías que este año iba a estar huevón pues es que el funko de pikachu realmente hizo que despertara feliz no no mames ahí tierra gracias por recordar bueno lo hice a propósito no antes de funko les mandamos un saludo odio a los funko tengo algunos que me han regalado o sea tengo un boba fett y tengo unos de regular show pero eso sí están así esos son de jorge no es no es odio a los funkos muchachos bien es que están muy feos yo los sólo es eso pero no no es necesariamente targeteado el odio simplemente están feos pero bueno si un día me ganara unos de blizzard no si salieran unos de blizzard por camas ni de blizzard salieran si me regalarán que los que salieron de warcraft y de diablo y los murlocs de comic con 2015 y eso si diría va huey si los quiero pero ahora muchachos que tenemos el acumulador challenge no significa que si ustedes se quieren deshacer de sus juegos de atar y de 600 obviamente los aceptamos pero este nos despertamos muy felices porque un trailer bueno ayer nos despertamos muy felices porque un tráiler de let's go pikachu y let's go eevee con un poquito más de detalles cosas que ya habíamos medio inferido pero amazon sigue con su rebeldía esa de sólo tener los sku sin la pokeball pero creo que hay unos retails pero creo que hay retail en méxico que ya lo tiene yo me estoy esperando y estoy casi seguro de que va a haber un switch edición especial no va a ser yo quiero los joy con pero va a ser joy con pikachu y si hubo de splatoon obviamente va a haber un bundle o sea que sea uno blanco y uno rojo o que tenga pikachu estampado atrás y los están esperando de que vaya ya salieron los primeros ganadores de los de los cartón cartón hicieron cosas ahí bastante originales busquen en cuánto está el precio ahorita de especulación de que de esos switches de cartón son cosas que no su colección es lo que más este vale y no sé qué creo que realmente no tenemos cosas así no turbo raras o sea que valga caro busqué un crono trigger o algo así pero realmente ni siquiera se trata tanto de cuánto valen las cosas o sea el valor que cada uno de nosotros que estamos ilusionados con la personalidad le damos a esas cosas pero no hay nada o sea no es como que diga puta tengo un este un metal gear de oro no tengo así como tengo un picapiedra en cajas de snes cosas firmadas probablemente pero no tienen un precio sabes o sea no es como que no hay un precio para algo firmado por yo tuve yo tengo firmado un gears por rod ferguson cuánto puede valer un gears firmado está chido pero no es pero en méxico también muchas cosas pero tengo tengo un dar vader firmado por de pros y que no vale mucho porque nadie conoce de nadie conoce pero el actor que encarnaba dar vader o sea la voz es de otro güey y él encarnaba el personaje en 4 en el episodio 4 pero no vale mucho o sea son cosas que pero bueno este vimos este tráiler de pokemon y lo primero que bien lo que el detalle más grande es el corte de honguito que le puedes poner ahí vivo aplicar ese es el más lejos como de cali y otro y otro que es como esponjadito como de prima de lo primero que explicaron es que pikachu o ivy pueden ser hembra o macho después te puede salir hembra o macho yo me imagino a las al azar o lo escoges el sexo creo que es al azar del pokemon yo imagino que si hay esto también hay shinies porque el pokemon go tengo una picacha en mi ultrasonry este no pueden evolucionar este pikachu ni este ivy porque son tu partner y el que siempre trae o sea siempre lo traes cargando o sea no puedes reichu arlo no me imagino que tal vez puedas atrapar un pikachu ni a ivy y vespeonarlo ninguno o sea yo creo que tienes que atrapar más pero y más ibis o más pikachus y evolucionarlos lo otro que mostraron es este el juego cooperativo que como chingados funciona el cooperativo tú puedes estar en tu casa jugando el pokemon y ahí te dicen sólo con un rumble me imagino que yo llego con mi pokebola o con un joy con y lo agitas y entonces entra un este entra entra el otro personaje y eso es como un cooperativo de que en peleas yo te ayudo o sea yo tengo un pero es dos contra uno y es montonero es montonear pero no sé tal vez hay un punto donde si esté más perro o sea a mí lo que más me gusta muchachos de lo que enseñaron digo aparte ahorita vamos a ver paso por paso pero en el overall creo que es es más evidente a pesar de que la comunicación ha sido como muy especializada a qué me refiero a que anteriormente por ejemplo si salió una nueva versión de un juego se llamaba white o se llamaba ultrason o moon o lo que ustedes quieran y creo que el let's go pikachu y la manera en que se enseñó al principio lo hacían sentir como si fuera una mini experiencia que tenía mucho que ver con pokemon go y creo que eso afectó un poquito la percepción de los más puristas de pokemon pero no a lo que vemos ahí es ya arte de todo canto vemos ahí también este unos artes de unos charis arts y la chingada creo creo que por lo que vemos ahí en el fondo de los gimnasios de cómo está el de misty cómo está el de brock y todas esas cosas creo que están haciendo realmente una experiencia de pokemon yellow y creo que eso es un error de comunicación sí pero también es un acierto de comunicación y de marketing el tema de que hayan embarrado la palabra go en el título gente creo que creo que ahí lo que está pasando es que saben que a nosotros nos tienen agarrados de los huevos o sea los fans de pokemon y a los que quieren justo ser más atractivo es para los que todavía no están tan agarrados de los huevos que más mostraron muy bueno mostraron la personalización del tanto de pokemon como personaje y por favor que no esté tan culera la ropa como la de no pues se ve se veía se veía chidilla se veía chidilla la ropa más por el diseño del personaje que por la ropa el diseño del personaje está súper chido güey son como con medio chivios no tan chivios pero sí alargaditos de esta misty este brock nuevos se ven muy chido este nuevo como líder del gimnasio desde que es no es el rival es el rival ese fue el único pero que le pusieron no los fans al rival los pedos güey por qué pues lo que lo vieron muy jodido y que quien sabe que no mames o sea querían agar y ya no pero o sea red y blue salen red y green salen salen en el juego como personajes güey o sea este no es red no es la historia de red es después es un futuro o sea no mamen este y luego está el hijo tierra está lo de los pokémon como es tradición de pokémon hay pokémon sólo salen en una versión y otras en otra versión implica que hay trading probablemente no pues trading dijo que ya ya dijo que si hay no ya está online si es lo que intercambiar porque creo que estaba belsprout con la que está la de let's go pikachu son sandroos sandslash odysh gloom by el plum growlite y de la otra son bullpix ninetales me out version bellsprout whipping bell y big tribel que está balanceado porque es una de tres una evolución de tres y una de dos aunque acá o sea yo creo que faltan en let's go y falta que anuncien algún otro exclusivo como y canso algún algún este el cannes de gas y el otro que los fans de car de gas y lo otro que explicaron en el trailer bueno vimos un mapa de canto y estar dando un tanto princesa este vimos canto como completo aunque no hay mucho aseguramos que pusieron su volcán citó así navarroje ya se hacía mucha falta eso es es extraño porque en este en plateado y dorado ya había ya había hecho erupción el volcán entonces ya había muerto toda la gente de cina bar no muerto pero lograron escapar creo no lo sé pero si está el volcán citó aquí entonces así navar también vas a llegar con surf a él cuando fue el league hablaban mucho de pokemon touras entonces todavía vas a tener como a tú lo que yo creo es que lo que va a pasar es que no sé vas a llegar a una playita y te van a salir de pokemon salvajes lapras o este no sea un tentacruel o acoso que más bien te los van a dar como en ultra son y el tramo yo creo que son de captura porque lo que muestran es que pues no puedes montar un arcana entonces tú puedes atrapar un growlite y evolucionar un arcana y usarlo como montura y la y lo que pasa eso eso significaría que los que usas como monturas hasta las hidden machines volverían no no hay hidden machines solamente son pokemon capaces de montarse qué pasa si no tienes ni un lapras por eso yo creo que lo que va a pasar dentro del juego es que llegas ahí y me atrapas un lapras pero por ejemplo digamos que en tú al igual que en son y en moon que que no necesitabas tener a un charizard para poder volar a volar a realizar o sea no va a ser parte de tu de tu seis tal vez no sí yo creo que sí yo creo que tiene que ir en tus seis entonces a huevo o sea si te quieres desplazar en agua tienes que traer un pokemon de agua o un pokemon capaz de montarlo o sea si hay pokemon es que no vas a poder montar porque como te le subes a un mister lo que hemos visto que se puede montar son jim se ve arcanine se ve onyx se ve hay uno que vuela creo que es un charizard yo creo que está también o sea tiene que ser porque va a haber un dragonite grandes dragonite este está un onyx también onyx mira este es el onyx así que estás arriba de él y lo curioso es que no estás montando un onyx que es un albursazo traes al picacho aquí agárrate del onyx agárrate del chorizo de piedra oye pero a ver seamos serios ya por favor retails y demás ya pongan la preventa con todo y pokeball plus ya o sea que chingados quiere el juego solo güey yo no nadie también o sea lo que lo que hablan es una cosa que se llama pokemon following entonces es lo que me recuerda tú puedes o sea siempre vas a traer a pikachu aquí arribita y pikachu y aparte tú puedes poner a cualquier otro pokemon a seguirte o sea ya sea un charmander un caterpie un articuno cuadro pero va a haber algunos que son especiales o sea no sé un arcana en un lapra son con los que te si te puedes subir y con ellos volando o andando o sea entonces uno es el que traes acá que es el y vio pikachu default siempre y aparte siempre puedes traer a uno se apuestra un estarme atrás de ahí moviéndose pero ese para qué sirve güey o sea para allá pelear contra alguien no tienes una parte de seis de tu orden entonces el que traes ahí persiguiéndote cuando jugamos en e3 tú le podías poner este quiero que charmander sea el partner pokemon es el que venía como corriendo con es que nintendo no nos deja mostrar ese punto es de captura de ni nada no podemos ni capturar pokemon pero lo podías voy a escoger un pokemon y traerlo y aparte está tú pues hasta tu parte de seis tomas tan tan en alta resolución de la poca bola de cómo podemos enseñar la verdad pero recuerdas cuando se dieron cuenta que estamos grabando no quiero vender de hecho curiosamente realmente es para que los chinos no no hagan lo pirate porque de hecho hasta hicieron metieron la la patente de 3d o sea en instagram o sea creo que euro subió de repente la foto de la pokebola y llegaron dijeron él no también no te la borras y también por ahí hubo otros compañeros de prensa que estaban por ahí que yo me acuerdo que vi sus fotos y al otro día ya no estaban porque sí cayó un un banhammer así de porfa y queríamos andar ahí queríamos estar pero se ve muy bien porque yo lo quiero ya o sea muchachos lo que vi el día de ayer en el tráiler la neta es que ya lo hace lo me parece que inclusive el anuncio fue desafortunado tierra lo quisieron hacer como para deja lo muestro en e3 pero ni lo mostraron bien e3 pues no creo que nuestra teoría era cierta de que el demo de 3 era un demo muy viejo probablemente era un demo ahí como de pitch y creo que ya ver el más completo y más robusta la experiencia si comunica el tráiler que vimos ayer la el como si es como si de hecho por ahí nos preguntan mucho si había ives o eves o sea for values o individual values según yo en pokémon go si hay esta fórmula de ives más donde yo sé entonces quiero creer que en el juego aplica también esta mecánica de que o sea si yo atrapó un picacho nivel 5 y otro nivel 5 los dos son completamente diferentes dependiendo de sus naturalezas y de sus individual values y todas estas madres de meta game entonces creo que si hay como un meta game dentro del juego eso va a estar chido y creo que también creo creo que va a cumplir con ambos habrá que ver ya cuando salga el producto o cuando lo conozcamos más pero la neta si nos hace babear pensando en lo que va a ser la genera la próxima generación que es para 2019 no si usted muchacho nos está viendo en el futuro desde 2019 y ya sabe la verdad acerca de cómo se llama esta nueva generación díganos en los comentarios ponemos este universo y estrella oye tierra gracias gracias por comprometerte a deshacerte de sus gracias por el challenge en el cual te vas a ir deshaciendo dobles puntos si son cajas tierra que gana que ganamos se pone muy mal este tengo que analizar bien no muchachos le vamos a dar seguimiento a esto vamos a estar ching y chinga tierra yo personalmente que soy un jorder sasa saso aunque aunque no parezca este me comprometo muchachos a deshacerme de cosas que realmente no no este no 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 me afectan pero oye gracias este polkis los amados muchachos este gracias por ver échenle porras también a tierra que se le ve deprimido porque se va a deshacer de sus cosas esperamos en instagram también esperamos que hayan disfrutado de este barquín night síganos en instagram para ver el ver el que desacumulador chaleja desacumulador challenge hasta oigan muchachos y también éste suscríbanse al canal es gratis con la isla la campanita para que les notifique cada que salen vídeos si ustedes tienen amigos o una tía o una prima a la cual le pueda gustar barquín de que por favor compartan se digan le hoy pero compártanle también un episodio no tan le pero que no sea tan este de este de humor local así conocen a alguien que es acumulador pues mira acá medio puede puede este ver si se une al acumulador desacumulador también si se deshacen de sus cosas había hablan me hablan oye este van a hacer un placer estar con ustedes que tengan un excelente fin de semana y por supuesto con al lado con desacumulador al lado un saludo y ¡Gracias!